bueno pues ya tenemos aquí tenemos podríamos decir que es como si fuera la gama ventur de la t7 que es esta en falta porque digo esto pues porque el depósito ya acaben 23 litros y vamos a comentarla que acaba de salir vamos a ver un poquito de qué se compone esta nueva mejora y esta nueva moto que viene hasta con más recorridos de horquilla y una cosa que me encanta que la odiaba y la han cambiado una casa que odiaba y la han cambiado y nada más que simple por 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 nada más que por eso ya merece la pena comprarla aunque no tuviera el depósito más grande vale aquí lo dice el depósito es más grande de alta capacidad sus personas de más largo recorrido y está mira 23 litros se pueden hacer hasta 500 kilómetros si escucháis por ahí un martilleo es que está alguien cambiando un lavabo creo y se escucha un martillo luego la pantalla tft que muestra ya mensajes de texto llamadas telefónicas y no sé si se podrá hacer como navegador esto hay que indagar más a ver si nos dice algo más venga vamos a ver qué nos dice la página oficial posee características exclusivas como amortiguador de dirección o links seguro que va genial y una suspensión de la entera trasera de largo recorrido totalmente ajustable que está diseñada para conducir por terrenos extremos de obra mientras que la bs de tres modos aporta confianza en todos los en todas las condiciones lo único que le falta a esta moto es un piloto bueno está la promoción vale trae dos depósitos eso quizás en lo que menos me gusta en el sentido que va a pasar como con la ktm 990 que tenía yo que tiene que echar en los dos depósitos porque porque como tienen pasos comunicantes no sé cómo estará hecho esto es cuidado que como tienen pasos comunicantes al final los pasos comunicantes no son tan rápidos como 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 la cantidad de gasolina que tú echas en un depósito no hay tanta fluidez de líquido de un depósito a otro y acabas teniendo que echar los dos y tienes que abrir los dos y es un poco engorroso eso en mi caso es verdad que la ktm bebía más que una condenada y ésta no pero que tener que echar los depósitos casi seguro porque no creo que sea tan rápido a no ser que tenga una conexión muy gorda por debajo y éste es el uno y te olvides del otro pero no sé por qué me da que para llenarlo bien vas a tener que abrir dos tapones de gasolina creo dos depósitos de combustible de 23 litros de capacidad instados en los laterales lo que yo ahora no sé si dos depósitos siento plano de dos piezas inspirado en el radio asiento plano para poder moverte en la moto si por si tienes que subir una subida bajar y tal que no tengas el impedimento del asiento trasero o el del nivel del asiento trasero indicador tft a color por favor gracias gracias yamaha por fin alguien escucha a las cosas de la gente parece ser que alguien escucha con conectividad al móvil que no es poco abs intercambiable de tres modos antes sólo creo que sólo era uno y ahora tiene tres modos está bien horquilla horquilla delanteras callaba de 43 milímetros de alto rendimiento recorrido 230 o sea que ha aumentado con respecto a la versión normal amortiguador de dirección ajustable all-ins amortiguador trasero con depósitos separado de aluminio ah vale que viene con un depósito fuera vale ajustable vale muy bien recorrido más largo 220 milímetros motor el mismo caja de filtros de aire de nuevo diseño espero que sea más accesible y que sea más rápido vamos a meternos aquí venga va esto es lo que yo digo no creo que sea tan rápido el poder sacar y meter o sea que esto comunique con otro enseguida yo creo que al final habrá que abrir uno y abrir los dos y llenar amortiguado de 100 olings va genial yo tengo el que tenía la re uno es fundamental bueno aquí tenéis la horquilla delantera dos depósitos de combustible dos pues ahora que eran los dos seguramente aquí va con un depósito de combustible de 23 litros montado lateralmente conferencia de autonomía potencial potencial porque esto muchas depende del piloto del consumo y de cómo la llevemos de 500 kilómetros que no está mal ya tenemos una aventura ya tenemos la competencia de la de la gs 1250 aventura y de otras gamas que tiene un depósito más grande después ya tenemos una t7 algo más de 7 plus en este caso raid este diseño no la parte más alta del depósito se encuentra mucho más baja que la tener 700 lo que aporta una transición suave entre la parte delantera del asiento y el depósito que facilita la movilidad del piloto me voy a que lo siento hasta aquí y el depósito está muy abajo porque me hace como la normal que el depósito está arriba lo que han hecho ha sido a ver habla hablando claramente esto la fórmula ktm esta fórmula de poner los depósitos en los laterales y bajar todo el peso de la gasolina abajo y encima la bomba de gasolina la puedes bajar abajo del todo porque habrá uno de los depósitos que sea un poquito más bajo que el otro o que tenga dos me extraña tendrá uno y uno será más bajo con el otro esto es una fórmula ktm que va muy bien porque todo el peso lo bajas abajo lo de los llenados dos depósitos ya no me gusta tanto pero bueno en la solución que han encontrado supongo que para esta moto a ver qué más nos encontramos esto atrás me parece el depósito rally me parece guapísimo muy guapo este es ribetito así esta línea amarilla me gusta más tipo como la moto rally de la cara diseño es pizarra tal noción vale esto vemos lo que vemos esto es lo que ya tocaba o me puede ser hecho la pantalla un poquito más grande pero oye ya te lo compro te lo compro totalmente esto aquí se esto que es para esta piña de aquí que es para esto aquí pone que pone next puede ser las piñas ya parecen algo más serias no parece tan de juguete como las otras que no tenga el bote de mea o me gusta porque a día de hoy que tengan bote de orina las motos se me gusta más una bomba de freno con el bote implementado esté ahí luego estos tipo ducati el de la ducati el de la de ser x es igual que éste o este igual que de la de ser x pero ya me gusta más velocímetro la marcha granada las revoluciones que el móvil se pueda conectar que tenga más interacción me gusta más encima la la bueno esto la ccu de la moto se comunica con la aplicación my ride para mostrar en pantalla los avisos de los ventajas de texto llamadas y llamadas que recibas para mantenerte comunicado en todo momento de un diseño digital contemporáneo hasta un aspecto analógico más tradicional aunque también cuenta con una pantalla al estilo de un libro de ruta no me jodas aunque también cuenta con una pantalla de estilo al estilo de un libro de rutas a dar un rock book con datos sobre el recorrido o lo como se le pueda meter como se le pueda meter un rock book esto es lo partes lo van a partir porque si tú aquí ahora me lleva el papel te pueden con un software meter un rock book aquí sin tener que estar con los rollos con con todo el rollaje que del papel y todo rollo que eso ya debería estar implementado eso del papel y dando vueltas al rollo es un rollo o sea que fuera digital y que salga aquí y abajo una esquina por ejemplo la velocidad o lo que te haga falta me parece que van a dar un golpe en la mesa que de ser el marcador más feo que había en toda la categoría a ser el mejor esto quiero ver yo a ver si alguien estos que prueban las motos el puerta res o alguno o alguna muestra de yamaha oficial nos puede confirmar esto por eso es que estoy yo viendo más allá de lo que dice aquí pero aunque también cuenta con una pantalla al estilo de un libro de ruta con datos sobre el recorrido esto bien bien pues en un gps aunque se le puede implementar aquí como un rock book electrónico que te puedan pasar la ruta electrónicamente y colgarla aquí como una ruta de wiki log también ojo 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 que que eso me gusta mucho abs pues cambiar los modos de abs abs on off me parece con tres mapas muy bien una horquilla ya se ve largura ya se ve aquí un recorrido de horquilla pero bien world world ride me parece guapísima y esta entrada de aire aquí también ha bajado la depósito de gasolina abajo all-ins aparte te lo dan de primera marca compacto ligero amortiguador de all-ins que está montado cerca de la parte de atrás de la pretina de dirección superior proporciona una mayor capacidad de control del chasis especialmente los terrenos o road más complicados sus 18 clics configuraciones son clics de amortiguador diferentes te permiten elegir el nivel de comunidad de comodidad y tacto que prefieras me gusta de hecho aquí hay una cosa la botella externa que puedes apretar hidráulico aparte apretar muy está muy bien está muy 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 bien muy bien aquí estoy viendo la cosa que no sé no sé puede ser que su chasis ya no se pueda sacar que sea toda una pieza es que esta pieza que coge la estribera veo que su chasis está soldado y antes estaba cogido con tornillo aquí está cogido con un tornillo pero puede ser que su chasis ahora sea solo una pieza y eso sí que no me gusta a ver así como un nuevo amortiguador trasero equipado con un depósito separado y un cuerpo y un protector para el pasajero de mayor tamaño para los terrenos accidentados y el nuevo amortiguador wall ride proporciona un recorrido de la nueva trasera un poco más ancho vale pero hostia esto lo tengo que mirar yo el chasis e no sé si me gusta eso efectivamente porque han hecho una pieza ahora de cambiar cosas al meter el depósito y luego han metido esto aquí de hierro que supongo será para la rigidez o va a poder agarrar el depósito nuevo como bajará tanto como bajará tanto tendrá que agarrarlo por algún sitio para que el chasis es completamente nuevo lo que no sé por qué no han hecho un chasis a ver si me deja acercarme más no no me deja acercarme porque no han hecho un subchasis atornillado ya que están todos rally y para terrenos jodidos y para y para darlo todo porque esto ya está está pensado ya para probar si te caes y dobla el subchasis que haces tienes que cambiar el chasis entero es que esto está soldado esto ya esto ya no es lo que había antes esto por un lado ganado pero por otro lado hemos perdido pienso yo pienso yo tiene un fuerte par lineal que le convierte una moto obra eficaz y controlable y su excelente consumo combinado con sus dependientes compactas y su bajo peso hace que sea la máquina para las aventuras me hacen bien pero su chasis no porque caja de filtros que donde está está aquí donde está rediseñado para conducir un terreno tal construida esta moto aventura larga distancia aunque tiene el mismo volumen que a tener 700 la nueva caja de aire lleva equipado un nuevo conducto de admisión orientado hacia adelante que está diseñado para evitar que entre polvo y otros residuos que levanta del suelo la rueda trasera bueno también habría que verlo para esto desde el principio aquí no hay galería es el que hay creo que esto es todo lo que hemos visto si hay alguna cosa diferente para su chasis no uno porque no por qué configurador no aparte del accesorio no manetitas manetitas esto es sobre el baúl trasero sobre la parrilla trasera estos son alzas no los soportes para una carga para mí que está muy guapo muy guapo calor de batería vale esto es un mantenedor me imagino vale qué más configurador no vamos a esto te dice que la aplicación está bárbara la de onda está bárbara ahí la de yamaha comprar ropa esto no accesorios tampoco hemos estado aquí galería lo hemos visto todo pero bueno el motor a ver qué sale es el mismo que tenía 4,3 litros está muy bien el consumo esta moto velocidad de chasis a ver qué dice el chasis porque es telescópica vale de doble cuna viga de tubo de acero y si esto está muy bien la parte de adelante está bien porque sigue estando el chasis de doble cuna que ahí agarra las defensas porque esto también habrá defensas seguramente si lo configuras que si queréis hago un vídeo configurando una de ésta y la ponemos poner todos los tuches a ver cuánto sale no veo el chasis a ver dimensiones el peso ha subido ha subido algo lógicamente bueno todo lleno 220 kilos tampoco está mal para todo lo que lleva pero bueno ya estamos metidos en más kilos en lo que hablamos de siempre la capacidad de depositación de 3 litros bueno es una moto muy molona muy guapa del catálogo diría que la más bonita y vamos a ver una cosa con respecto a la normal dónde está 2022 aquí 2022 o qué bueno es igual 2021 si va a cambiar con respecto a la otra he visto y haremos una comparativa el precio son 10 mil 300 vamos a ver las fotos vamos a ver las fotos mirar el chasis como ha sido totalmente diseñado porque ya lo veis a no 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 este es el antiguo pero vamos a ver yo en esta moto yo juraría haberla visto con el chasis con tornillos yo ahora que estoy ha cambiado hace esto a mí esto no me cuadra a ver vamos a ver 700 2020 imágenes imágenes yo esta moto juraría haberla visto con tornillos 2020 pues no me digas que no y tornillos ni nada pero como he visto yo esto vamos a ver es que no sé por qué tenía yo en la cabeza que esta moto tenía su chasis con tornillos que sería lo más lógico claro es que veo tantas motos que ya no sé dónde tengo y dónde tengo nada esta moto a ver después creer que yo pensaba que esta moto tenía el chasis con tornillos bueno pues no es no 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 es su chasis siempre ha estado soldado al chasis claro yo le confundía con los tornillos del chasis de doble cuna que esto se puede cambiar si lo doblas y te cae pero el problema es su chasis que si te cae si lo doblas eh cuidado que ya va todo una pieza eh que es como la como la aprilia como la teneré también que es toda una pieza eso no me gusta bueno chicos pues que que estaba convencidísimo eh convencidísimo de que su chasis estaba con tornillos ya lo habréis escuchado vamos os hubiera dado un brazo eh pero bueno pues nada el chasis es el mismo la moto está mejorada la moto me parece un cañón si ya la normal es bonita este año porque los colores esta son muy bonitos pero si que es verdad que se nota que que si cogemos la 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 raíz es es la hostia este vídeo pues lógicamente verlo en en la página oficial o en youtube que lo tendrán puesto ellos y nada más eh a ver que tiene este seguramente será Paul seguramente que es la punta de lanza ahora mismo de de Yamaha con la teneré pues la moto es muy guapa el cubre carter cubre mucho eh esta moto quiero verla yo fotos así desde fuera y así anchota la verdad que la moto está si es Paul Espararo hay Paul Espararo Paul Tarrés la verdad que la moto muy guapa eh yo si ha dejado el cubre carter y han puesto como dos aletines en los lados y muy bien eh la gente que quería que sacara algo ya eh está lógicamente va a salir algo más seguramente algo más más equipado o algo más fuerte con el equipamiento este de de Yamaha ¿no? el GY eh bueno el equipamiento de de las chuchas de Yamaha ¿vale? eh pero bueno que yo esperaba que saliera algo muy tardío y al final salió algo muy temprano o sea eh Yamaha ha colocado una moto que estaba evolucionando por el Tarrés junto con el otro piloto y algo ya han puesto algo ya en la calle mirad aquí pues ya hago un ajuste delantero la motivación que hallaba amortiguador de acción el depósito o sea ya te han puesto algo en la calle no es no es eh el equipamiento eh que salía en los videos del prototipo pero hombre esto ya tiene cara y ojos y y esta porquería de aquí ya la han quitado y luego como se va metiendo del roadbook joder eh aquí ya van a ser los masters del universo reset aquí pone reset y supongo que será subir y bajar bueno la moto la moto está muy 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 bien eh la moto está muy bien vale pues nada mira y aquí como veis una tumba usb también en el plástico este que han puesto aquí abajo eh muy bien el embrague sigue siendo eh manual eh mecánico no es no es hidráulico pero bueno tampoco importa otra cosa menos que romper oye eh la moto me parece genial y aparte que la moto que esta moto yamaha le haiga puesto le haiga puesto súper rápido a la venta eh me parece me da me da que yamaha escucha a la gente y eso me gusta cuando una marca escucha a a a la gente está muy bien porque al final va a favor de la tendencia y de lo que la gente quiere y si la otra se había vendido esta veremos a ver lo que se vende porque por dos mil euros creo que hay diferencia de dos mil euros y todo lo que te da dos mil euros doce mil seiscientos y la otra vale la pelada eh y esta vale vamos a poner diez mil quinientos por dos mil euros más la moto te da muchas más cosas más recorrido más ajustes más depósito más cubre cárter la pantalla hostia la pantalla si puedo verla si puedo verla encima aquí creo que te han puesto la pantalla vieja ya veréis galería vamos a ver la galería de hecho no saldrá ni la pantalla acordaros que no saldrá ni la pantalla ahí que ha salido la pantalla mirad aquí la pantalla me os dan y mirad el otro eh vamos por dos mil euros ya metíos yo me cojo la otra es que no me lo pienso nada más que con todas todas las cosas que lleva me la compro bueno pues nada ya Yamaha ha sacado esta nueva moto está muy bien muy guapa y y nada ahora será otra récord de ventas porque esto ya quien quería una aventura o quería una moto gorda con depósito con más autonomía y quería hacer algo más o algo más rutero y algo que te llevara más lejos y más equipado con más recorrido pues ya la tiene Yamaha te la acaba de dar ahí lo tienes vale bueno pues nada me alegro de esta noticia y me alegro de que Yamaha haya colocado un productazo en el mercado un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo